No me gusta porque es demasiado fea Yo estoy trabajando ese día por uno más otro peso Yo soy un hombre que trabaja toda esta basura Yo le he recogido en dos minutos por tres pesos Tú vas a ver algo, vos sos mi amiguito Gracias señor y Dios mío por hacerme un hombre tan inteligente y trabajador Nadie coge ese trabajo por tres pesos como yo lo cogí Tan como el loco no quiere un cuarto Y mira mi amiguita come guineo allí Y nadie nos está mirando Yo le voy a enseñar mi dinero, ¿sabes verdad? Hola amiguita come guineo Hola amiguito Maikillo, qué raro tú por aquí ¿Cómo qué raro? Yo vine a enseñarte todos los cuartos que yo me gané trabajar ¿Cómo que tú te ganaste un viaje cuartos y tú no sabes ni contar? Claro que yo me gané un viaje cuartos ¿Tú lo quieres ver? Enséñamelo, pero si me lo enseñas me tienes que dar la mitad Yo te doy la mitad, pero no se lo diga a nadie porque así yo me lo gané trabajando Está bien, está bien, enséñamelo Tierra los ojos para que te sorprende Ya lo sé rey Ábre los ojos para que te vea amiguito la emoción que me va a dar Ey tía, amiguito, prueba irá que tú te ganaste esto, ¿so cuál? Pero claro amiguito que yo me lo gane Ey tía, amiguito, pero acuérdate que hicimos un trato Ey tía, sí, ¿verdad? Que yo te tengo que dar la mitad ¿Y cómo lo partimos entonces? Ay, yo no sé, amiguito, cómo tú lo vas a hacer, pero dame mi mitad Ya, ya, ya tengo una idea, amiguito Espérate que yo te voy a dar tu mitad ¿Por qué era? Le voy a dar su mitad, mi amiguito Y cuando yo le da su mitad, ahí va a estar más feliz que una lobbrilla Toma, amiguito, ¿cuál tú quieres? Amiguito, pero ya tú lo dañaste a los cinco pesos Pide, buen loco, déjame su mitad, adiós Pues este maquillo está como loco, como que si él no sabe lo que es la mitad de cinco pesos La mitad de cinco pesos son cuatro ¡Ajá, se mamó! Ya, mira esto, parece cuantos Dinero Yo me lo voy a llevar, pues, acá Ya, mira, un señor allí Yo le voy a preguntar a ver si estos cuantos de verdad son Porque yo me siento como engañado ¡Todo verá! Toma, dos son cuatro Cuatro y dos son seis 6 y 2 son 8 y 8 es 16 Señor, ¿esos cuentas son de verdad? No, no, ese dinero no es de verdad ¿Quién te dio ese dinero a ti? Que no es de verdad Yo que pensaba que era de verdad Yo me lo encontré aquí en un lugar Ay, niño, no, pero no te pongas a llorar, tranquilo Mira, si tú quieres, vamos a hacer algo Yo tengo un dinero aquí de verdad Para que tú no llores Yo te doy eso y tú me das eso Está bien, pero ¿cuántos pesos más uno más otro tú me pagas? Yo te voy a dar estos tres por ese solo Pero ese es de mentira y estos son de verdad Está bien, mamá, ese es el negocio Toma Ay, hombre, sí, mire, ese dinero es falso Toma esto, que estos son de verdad Gracias, señor Cuando lo vuelva a ver, le voy a decir que me traiga todos los dineros de mentira Para cambiárselo por moneda Ese señor cree que yo soy un palomo Le di mi cuarto de mentira Y me da ese cuarto de vida Yo soy inteligente A ver, le voy a helfen A ver, irte a hacer en esaнения A ver, le voy a entrar ¿Cuál es el viaje? ¿Cuál es el viaje?